Una lástima, porque ya lejos de su mejor presente, Cavides en algún momento mostró ser un gran delantero. ¡Alustiza! ¡Va el Chavo! ¡Alustiza! 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 ¡Qué buena! ¡Pegale, Chavo! ¡Alustiza! ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Quito! ¡Gol del Chavo, Alustiza! ¡Escuchó el grito! ¡Le pegó! ¡Y adentro! ¡Nada que hacer para Michel! Deportivo Quito aprovecha, aprovecha las dudas que tiene el equipo de Nacho Ambriz. Salió bien Deportivo Quito, juega el partido del equipo de Isquiel. ¡Llegan 1-0! ¡Gol de Alustiza! Señores, este es Chivas. El presente de Chivas. Errores defensivos groseros, porque todo nace en un fallo en la salida. El pelotazo largo para Alustiza. El zurdazo al primer palo faltaba, quizás, una mejor reacción de Luis Michel. Y justo en México, el Chavo Alustiza. Le da al Deportivo Quito su primera alegría en esta Copa. Insisto, todo nace de un error en mitad de cancha en la salida del equipo local. El Chivas es el de siempre. El Deportivo Quito quiere ser el que terminó el 2011 y gana en México. Jugó en Barcelona y Melec. Y aquí, el Deportivo Quito es donde ha tenido mayor relevancia. Ahí regresó la cancha. Enriquez. El centro de Mora. Palón al área. Falló Velasco. Atención. Un centro al área. Salga, le salga. Polaco no pudo. Gol. Gol. Arellano. Gol. Gol de Chivas. Lo hizo Arellano en el minuto 47 y medio. Empata el partido Chivas para mí sin merecerlo. Pero el fútbol es así. Arellano la metió. No salió bien Elizaga. No salió bien plantado. Mano cambiada del polaco Elizaga. Arellano no dudó. El partido 1 a 1. Está claro que Chivas no lo merecía. Por eso es tan lindo el fútbol. Por eso también tan ilógico y tan injusto para otros. El centro no sale bien. Marcelo Elizaga que respondió siempre con aceptación. En esta salió mano cambiada de manera innecesaria.